Bueno, seguimos en el Polideportivo y tenemos la visita de... lo habíamos acordado de esto, que iba a venir la gente de Arsenal porque este sábado va a ser un sábado de mucha, no sorpresa, pero de muchas alegrías porque está con nosotros Carlito, un amigo, integrante de la Comisión Directiva de Arsenal Este sábado se va a repartir plata a dos manos en el bono, ¿no? ¿Cuánto se sortea este sábado? Hola Dante, hola gente, sí, buenas noches, buenas tardes Sí, se va a sortear 700 mil pesos en total que se van, sí o sí se van ¿Efectivo? Efectivo, todo en órdenes de compra Claro, pero es efectivo Efectivo, se va a hacer ante escribano porque una modalidad que ya implementamos el año pasado y a la gente le gustó Claro, le da seriedad Sí, se da la posibilidad de que si un número sale y no ha sido vendido lo podemos sortear de vuelta, entonces O sea, la plata se va La plata se va Seba, mirá, este es el bono que vendía Arsenal Ese es el Y que se va a sortear el sábado Y las órdenes de compra Sí Las vamos diciendo, mirá La primera orden Una orden de compra ¿Siete sorteos? Son siete sorteos Una orden de compra por 300 mil pesos Esa es la primera Esa es la primera La segunda, una orden de compra por 150 mil La tercera orden de compra es por 100 mil Dos premios más de 50 mil pesos Y dos premios más de 25 En total son 700 mil pesos Que el sábado se van Sí o sí Y van Creo que van a quedar todos en viales Porque la mayoría de las rifas se vendieron No me digas Casi una totalidad Se vendieron casi en viales ¿Cuántos números tenía esta? Mil números son Mil números Sí, se vendieron más de 900 Ah, un número por rifa Sí, sí, un número por rifa Se vendieron más de 900 rifas Así que quedaron unos poquitos Esta es una rifa que te la traje a vos Para vendértela Así que No hay ningún problema Así que Estamos contentos Porque hemos tenido mucho éxito Yo creo que el haber salido campeón En el 2019 nos ayudó mucho Eso nos ayudó Nos ayudó mucho Hicimos la fiesta del campeón Y sorteamos la rifa que teníamos en el 2019 La gente pagaba 400 pesos Sí Esta era 12 cuotas de 400 Que se culminaba este mes Con los 400 Y el sorteo final son esos 700 Ahora hoy, por ejemplo Ya en este momento Si la gente dice Antes el sábado Quiere un bono Sí ¿Cuánto le sale el bono? Le sale 4.300 4.300 De contado salía 4.000 Las 12 cuotas eran 4.800 Y de contado 4.300 No quisimos bajar más El valor de las rifas que quedaron Por respeto a la gente Que compró la rifa de contado O la que la compró en cuota Pero acá se juntan Por él Se juntan 5 tipos Y le vamos a comprar una rifa 4.300 Se han vendido Se han vendido ahora En estos días Se han vendido algunas rifas Sí Que hay gente que no había comprado Y se han vendido algunas rifas Así que estamos re embajados El sábado El sábado entonces Bueno a través de los medios de comunicación A través del Facebook De Arsenal Oficial Se va a estar viendo esto Que va a ser en la La vamos a hacer en la caja de jubilación En la caja de jubilación En el salón del fondo Y ahí también Porque va a haber poca gente Por una cuestión de Como se hacen todos los sorteos ahora Por eso es la presencia de los medios Y mucho más La alegría sería que Se hagan la cancha de fútbol Pero no se puede Y va a ser el lanzamiento Y vamos a hacer el lanzamiento De la campaña 2021 Que es un bono similar Y tiene una particularidad De que es De un millón doscientos mil pesos En órdenes de compra La otra era De un millón Esa es de un millón doscientos mil Bueno por la inflación Le pusieron más Le pusimos un poquito más Nos hubiese gustado Hacerla un poquito más grande Y los números son exactamente lo mismo Es lo mismo con la diferencia De que esta rifa nueva Tiene once cuotas en vez de doce ¿De cuánto? De cuatrocientos pesos también Ah también Sí, sí, sí Va a salir de cuatrocientos pesos ¿Pusieron más premios? Pusimos más premios ¿Qué pasa? Gracias al haber vendido Muchas rifas con esto Nos dio la posibilidad De una buena recaudación Gracias a Dios Y entonces Hicimos un esfuerzo Y pusimos más premios En esta rifa Sería como en gratitud A la gente que colaboró Está bueno Muy bien En esto Va a haber cien mil pesos más ¿Y esto cuándo arranca el sorteo? Esto arranca en marzo En marzo ¿Y qué sortea? Treinta mil pesos mensuales Ajá En cinco premios Sorteados por la lotería El último sábado de cada mes Ah, mirá Son treinta mil pesos De marzo a diciembre Y en enero del 20 de 22 Va a ser el sorteo final Donde el primer premio Va a ser de cuatrocientos pesos Bueno, ahí si Dios quiere Y la pandemia lo permite Vamos a estar toda la cancha Dios quiera Dios quiera Dios quiera Este... Para este sorteo Que nosotros teníamos previsto Este sábado Nosotros teníamos Hemos organizado una fiesta La fiesta del pollo La fiesta del pollo Ya va a llegar Ya va a llegar Que lamentablemente Bueno, se tuvo que Hay que tener ánimo Ya va a llegar Se tuvo que suspender Por motivos conocidos ya La pandemia Y bueno, este... Por eso lo vamos a hacer Un sorteo más privado Más... Van a estar... Va a haber gente Particulares Porque hemos llamado Algunos para que Claro Vayan como un ente controlador Exacto Para que esté todo en orden Pero bueno La fiesta quedará pendiente Para más adelante Pero lo importante Es cumplir con la palabra Dar los premios Los premios entre ellos Y ahí se genera más confianza Sí, sí, seguro ¿Qué les permitió Al Club Estrítico Arsenal La recaudación De este bono que vendieron? Perfecto Gracias a Dios Nos fue muy bien con la venta Como yo le decía anteriormente Implementamos un sistema Con esta rifa Donde todas las comisiones Tienen muy buen beneficio Porque la rifa Fue pensada más En las subcomisiones Que en la comisión directiva O en el club Este... Todas las subcomisiones Que vendieron rifas Todas han tenido Muy buena ganancia Y el parate Este... Por la pandemia Les ha generado Tener ingresos Y poder comprar utilería Exacto Hacerse de un pozo Como previsto Para este año Si se normaliza todo Si se normaliza todo Así que bueno Todas las subcomisiones Han generado ingresos Y nosotros como comisión directiva Este... Hicimos en el club Dos vestuarios Vestuarios nuevos Para las chicas de hockey Y fútbol infantil Dos vestuarios más O arreglaron Dos vestuarios más No, no, no Hicimos dos vestuarios Agregamos dos vestuarios Bien Y en el predio Estamos terminando Este... Vestuarios que había Y baños Que en el predio La limitación que teníamos Era que no había baños Entonces Ahora estamos tratando De terminar estos baños Estaba la platea hecha Faltaba un pozo Faltaba levantaparedes Todo O sea Estamos construyendo eso Que es Una de las cosas Que queríamos hacer Porque una vez Que tengamos baños Y tengamos las instalaciones El predio Se puede explotar Mucho más de lo que Claro Si, si, si Ya teniendo más instalaciones Ahora hemos estado Últimos días En reuniones Ahí en el predio Y te puedo asegurar Que es un lugar Espectacular El lugar que es Y ahora en plena pandemia También Porque tenemos Si tenemos Una capacidad Recién lo hablábamos Con el intendente Y él Sacábamos unas cuentas rápidas Si Si la capacidad De 10.000 personas Con la limitación Que hay ahora Puedes tener 5.000 personas adentro La mitad de la capacidad Y en la fiesta del pollo Que vos decías Está bien Puedes tener 3.000 personas sentadas Si querés Porque da el predio O sea Da el distanciamiento Da todo Pero hay otros factores Que Que hay que Ajustar La parte económica El horario Que hasta la una O sea Y se está pensando Ya capaz que En fines de febrero ¿No? Si Nosotros estábamos pensando Finalizando febrero De acuerdo Claro A Lo que Dictamine el gobierno Con respecto a las restricciones Exacto Estuvimos evaluando Que la limitación De cerrar a la una No nos daban Los tiempos Había que hacer Mucho movimiento Inclusive para la gente Sí Hoy a las 8 de la tarde De día No le podés dar de comer A las 8 Va a las 10 A las 11 La noche a comer Hasta las 12 Y a la una Tiene que volver Entonces por eso Está bien Quedó en stand-by Y esperando una nueva resolución Este Tenemos muchas ganas Muchas ideas De esa fiesta Queremos Tener una fiesta De nosotros Porque En Viales Hubo fiestas grandes Entonces bueno Nosotros queremos empezar Con algo Chico Lindo Y bien hecho Para que vaya creciendo Con sus años Por supuesto Nos vemos el sábado Listo Por este mismo canal Vamos a estar transmitiendo Entonces el sorteo Desde la caja de jubilación Hasta entonces